Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Ritchi Her Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo Espacio Forrajero En esta semana hemos estado en comunicación con muchos de ustedes Con muchos contratistas, con muchos actores del sector forrajero Y empieza a haber muchas jornadas, empieza a haber muchos espacios de discusión Para lo cual nos pareció fundamental hablar sobre un tema que muchas veces no hablamos Y tiene que ver con dos cosas Primero, cuando termina la campaña, cuando empieza la campaña Hoy si nosotros vamos a hablar de silaje en particular La campaña prácticamente no termina nunca Porque cuando estamos haciendo maíz de primera Después pasamos al maíz de segunda En algunas zonas con el sorgo nos adelantamos o nos atrasamos un poco más Después los verdeos, después los cereales de invierno, después las pasturas Entonces venimos trabajando siempre y parece que esta vorágine nos viene llevando Y nos viene llevando por delante siempre Quizás el título de este espacio forrajero sea ¿Cómo pensamos el forraje? Y el tema es el siguiente Cuando nos preguntan ¿Qué materia seca? Cuando nos preguntan ¿Qué partido de grano? Cuando nos preguntan Si la digestibilidad del silo lo vamos a sacar del grano O lo vamos a sacar de la fibra Y voy a ampliar mucho más Cuando nos preguntan Si usamos partidor de fibra En las mega enfardadoras o en las rotoenfardadoras O bien nos conviene poner toda esa energía en un mixer vertical ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros al momento de pensar ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a procesar el forraje? Tenemos que pensar en el destino final No quiere decir que haya un forraje bueno o un forraje malo Un forraje puede ser de no muy buena calidad Pero puede ser excelente en un momento de sequía Un forraje puede ser excelente en sus parámetros nutricionales Pero puede ser excesivamente caro Para una categoría que vayamos a alimentar Lo que tenemos que tener en claro es ¿A qué categoría? ¿Qué cantidad de kilos de ese forraje? Vamos a destinar ¿Con qué grado de materia seca? ¿Y cuál es la expectativa que tenemos montado? ¿Sobre ese rodeo? ¿Sobre ese lote? ¿Sobre ese individuo? ¿Sobre esa actividad? ¿Qué expectativa de ganancia de peso diario? ¿O de producción vamos a tener? Cuando nosotros logramos un forraje Ya sea con mayor o menor porcentaje de humedad Con mayor o menor partido de grano Con mayor o menor digestibilidad de fibra Con mayor o menor cantidad de grano Lo que nos tenemos que plantear es Si ese forraje hecho con esa materia prima Va a llegar a alcanzar Los parámetros productivos que necesita mi rodeo El mejor forraje para un rodeo Es el que alcanza los parámetros productivos Con el menor costo de producción De esa manera nos da Una excelente ecuación económica y productiva A todos los rodeos Entonces al momento de determinar El proceso y el forraje Tengamos siempre en cuenta ¿Quién lo va a comer? ¿Y qué nivel productivo queremos alcanzar con esta categoría? Si quieren repasar todos estos conceptos Y lo que venimos manejando anteriormente En nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Fin Gen